¿Crees que tu gato duerme demasiado? Pues en este vídeo te explico por qué. ¡Vamos allá! Hola familia, ¿sabéis cuántos minutos tiene un día? 1.440 minutos. ¿Y sabíais que los felinos pueden dormir hasta 960 de estos minutos? Hablando claro, nuestros gatos pueden dormir entre 14 y 16 horas al día. Y os voy a explicar por qué. Generalmente los gatos son animales nocturnos, por eso detectamos que estos hábitos de dormir suelen ser más comunes durante el día y los detectamos más activos durante la noche. Los gatos a día de hoy pueden ser uno más de la familia siendo completamente domésticos, pero también hay muchos que siguen siendo salvajes. Y aquí vamos a notar una gran diferencia en su actividad del sueño. Ya que los gatitos domésticos no tienen que cazar presas, ni explorar rincones nuevos, ni tienen peligros que esquivar, por lo que cogen unas rutinas, vamos a llamarlas cómodas. Independientemente de ser animales domésticos, nuestros gatos reflejan muchos instintos antepasados salvajes, por lo que siguen siendo fundamental en su rutina estímulos como cazar, saltar, explorar, o superar retos. De hecho, un gato que duerme por aburrimiento puede llegar a desarrollar obesidad felina debido a una falta de ejercicio. Y como sabemos, la obesidad no es salud, por lo que debemos hacer un esfuerzo en nuestro día a día para cubrir estas necesidades. Estoy segura que muchos de vosotros habéis pensado que vuestro felino es un poco perezoso y no va a interactuar con vosotros. Por lo tanto, no será fácil crear estos estímulos. Pero aquí estoy yo para daros algunas ideas. La hora de la comida es siempre un momento especial del día, así que en lugar de tener un cuenco lleno de comida puesto durante todo el día, podremos racionar su porción de alimento y así podremos esconderlo, ponerlo en un lugar alto, meterlo en un juguete interactivo. También podremos utilizar juguetes en movimiento, ratones que corren, insectos que vuelan, todo lo que tu gatito necesita para ponerse en plena forma. Por otro lado, tenemos nuestros adorables kittens. ¿Y sabéis cuánto duerme un gatito bebé? Pues lo cierto es que durante sus primeras semanas de vida nuestros pequeños duermen prácticamente el día completo. A partir de la semana 5 iréis notando que su actividad del sueño disminuye y nuestros felinos comentarán a jugar, a explorar y a pedirnos más atención. En cambio, en nuestros gatitos ancianos notaréis de forma gradual como vuestro gatito reduce su actividad y prefiere una vida más relajada y tranquila, si es que son igual que nosotros. Pero entonces, Chantel, ¿para qué me quede claro? ¿Cuántas horas duerme un gato? Los felinos duermen prácticamente tres cuartas partes de un día. Son dormilones, es así de sencillo. En nuestras manos está mantener a nuestro gato activo y sano durante las horas más importantes. Yo tengo tres, Frida, Pelusa y Elsa. A veces son gatos y en otras ocasiones me cuesta distinguirlos del mobiliario de mi casa. Y vosotros, contarnos con quién compartís vuestra vida y cuáles son vuestras ideas para mantenerlos estimulados. No olvidéis darle like, compartir con vuestros amigos felinos y seguirnos para ver el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima familia!